Gladiadores americanos fue un programa de competición de la televisión estadounidense que comenzó a mentirse a finales de los 80 y duró siete temporadas hasta 1996. Enfrentó a concursantes que eran atletas aficionados contra los gladiadores del programa en pruebas de fuerza y agilidad que tenían un premio en efectivo como recompensa. En los 80, esa década disparatada y decadente, los héroes musculosos, la lucha libre, el culturismo y el aeróbic dominaban la cultura popular norteamericana. Gladiadores americanos buscó juntar y capitalizar todo esto utilizando un novedoso formato en televisión. Anunciado como un concurso deportivo, también fue un precursor de los programas de reality. Revolucionó el espectáculo televisivo y tuvo un éxito brutal, transmitiéndose en más de 90 países por todo el mundo. Pero detrás de cámaras no todo era bueno. Los gladiadores iban hasta arriba de esteroides, sustancias prohibidas en un programa que era seguido en gran parte por niños. Los gladiadores eran las verdaderas estrellas, pero nunca tuvieron una retribución acorde al éxito del programa. No recibieron regalías por los millones que se vendían merchandising, ni siquiera por las figuras de acción de ellos mismos. También se los descartaba y reemplazaba cuando se lesionaban, sin ningún tipo de indemnización. Fue un programa muy criticado, tanto por su estética como temática. Se dijo que era un espectáculo vulgar, que le daba pan y circo a las audiencias de una forma light, con licra de lentejuelas y colores patrióticos. Representó como ninguno los excesos de una década, una cultura y una manera de hacer televisión. Por eso mis amigos, acompáñenme a recordar este programa, que en los 90 nos sorprendió en la pantalla de nuestros televisores. ¡Comenzamos! Este fenómeno de masa se originó cuando un imitador de Elvis y dueño de un gimnasio llamado Johnny Ferraro se unió al productor Dan Carr. Juntos crearon el concepto original en 1982. Financiaron y produjeron una competencia en el gimnasio Eritech High School en Pensilvania. Carr ofició de presentador del espectáculo y filmaron el evento para poder ofrecer el concepto y el show a alguna productora. La cosa no funcionó bien y en 1984 Carr vendió su parte a la productora Blurgeon Films, quienes recorrieron todos los estudios y canales de televisión ofreciendo el programa, pero nadie estuvo interesado. Finalmente en 1987, cuando casi habían perdido las esperanzas, la productora de Samuel Goldin Television, parte de la Metro Goldin Mayors, aceptó producir un capítulo piloto para ver si a partir de eso se podía hacer una serie. En realidad lo único que tenían era una idea y un concepto, pero no había ningún guión escrito, ni siquiera sabían qué clase de pruebas y competencias se desarrollarían. Para la ocasión se contrató a varios dobles de riesgo, que hicieron de gladiadores, y se inventaron varias pruebas pero fueron casi improvisadas y no se habían probado antes. Grabaron el piloto en un centro de equitación, ya que tenía la pista redonda con tierra y las gradas alrededor para el público. Aparte de que el lugar olía a mierda de caballo, el resultado fue un desastre completo. Todo estaba mal organizado y lo que calcularon que llevaría algunas horas de grabación, les ocupó un día entero. Según varios ejecutivos de MGM, daba vergüenza ajena ver lo que se había filmado. Era algo que no se podía emitir, pero con una buena edición, utilizando muchos primeros planos y sobreponiendo gráficos y logotipos llamativos, lograron hacer algo pasable. Finalmente The Samuel Goldin Television dio luz verde para producir los primeros 13 capítulos de la serie, y allí comenzó todo. Para estos tres episodios se mejoraron o crearon nuevas pruebas, se contrataron otros gladiadores, y se les hizo un nuevo uniforme, que aunque seguía siendo ridículo, estaba mejor que los del capítulo piloto. Se comenzó a transmitir en otoño de 1989 desde los Universal Studios Hollywood. Cada episodio contaba con cuatro competidores, dos hombres y dos mujeres. Se los conocía como contendientes, y participaban contra el elenco de atletas profesionales, conocido como gladiadores, que eran los protagonistas de la serie. Se enfrentaban en pruebas donde tenían que demostrar su fortaleza, velocidad y agilidad. Había una ronda preliminar en los cinco primeros episodios, de donde salían ocho contendientes que avanzaban a los cuartos de final. A partir de ahí el torneo tenía eliminación directa. En el último episodio de la temporada salía el campeón del torneo. Se llevaba un premio de 10.000 dólares, que corresponden a unos 23.000 dólares en la actualidad. El segundo lugar recibía 5.000 dólares. En 1990 comenzó una nueva temporada, con un segundo torneo. Los dos contendientes ganadores de la segunda temporada se enfrentaron contra los dos ganadores de la primera temporada, en lo que se conoció como el gran campeonato. Los ganadores, llamados grandes campeones, recibieron 15.000 dólares adicionales y un coche nuevo, mientras que los segundos lugares ganaron 10.000 dólares más. Y así básicamente siguieron funcionando las demás temporadas, con solo algunos pequeños cambios en la forma de clasificar a finales y en los premios. En cada episodio los contendientes competían en una serie de eventos. Se jugaban entre 6 y 8 eventos por programa, variando de una temporada a otra. Hubo muchísimos desafíos diferentes a lo largo de las temporadas, pero los favoritos del público y que más se utilizaron fueron los siguientes. Atlas Fair es uno de los juegos más reconocidos de los gladiadores americanos. Dos contendientes se enfrentan a los gladiadores haciendo rodar sus jaulas esféricas para ubicarlas sobre cápsulas de puntuación. Era muy divertido y vistoso, pero fallaba en que era muy difícil lograr que las jaulas entraran en las cápsulas, lo que hizo que fuera uno de los juegos donde menos puntuaban los contendientes. Las anillas. Usando los anillos de gimnasio, los contendientes tenían que cruzar de un lado a otro de la arena, con los gladiadores intentando detenerlos. Un gran juego en el que había que tener mucha fuerza y habilidad, pero también usar la estrategia para evitar a los gladiadores. La pared. Los contendientes escalaban una pared de 15 metros de altura. Básicamente es un deporte real, con el agregado de que los contendientes eran perseguidos por tipos musculosos que intentaban detenerlos. Bala de cañón. Un juego muy simple, donde los contendientes se balanceaban desde una plataforma con una cuerda, con el objetivo de derribar a un gladiador que estaba en la otra plataforma. Powerball. Uno de los eventos emblemáticos del programa. Dos contendientes intentan colocar pelotas en cestas, mientras dos gladiadores intentan detenerlos. Aquí hay mucho contacto físico, es muy rápido y fue el juego que produjo los golpes más violentos en el programa. La justa. Un contendiente y un gladiador se enfrentan en dos plataformas separadas. Empuñando palos con almohadillas en las puntas, debían derribarse unos a otros. Una de las imágenes más icónicas de gladiadores americanos. Había habilidad, fuerza y equilibrio involucrados en esta prueba de poder. El asalto. Los contendientes tienen que alcanzar su objetivo mientras un gladiador le dispara con un cañón de pelotas de tenis. Es el juego más creativo del programa. Es divertido verlo y no se prolonga demasiado, con solo 60 segundos de duración. El eliminador. Era el juego final de cada episodio, donde los dos participantes se enfrentaban entre ellos en una carrera de obstáculo. Hubo 35 gladiadores a lo largo de las siete temporadas. Todos eran deportistas profesionales que venían del fisicoculturismo, del fútbol americano o del atletismo. Usaban nombres extravagantes que parecían ser sacados de algún cómic de superhéroes. Géminis. Fue el primer gladiador, elegido incluso antes de hacer los casting para el capítulo piloto. Jugó 10 años en la NFL, hasta que por una lesión tuvo que dejarlo. Esto coincidió con el comienzo del programa y fue llamado inmediatamente para formar parte de él. Después de gladiadores, tuvo muchos papeles secundarios en películas y apareció en numerosos comerciales de televisión. Actualmente trabaja como entrenador personal y está casado y tiene tres hijos. Hielo. Jugó voleibol y baloncesto en la secundaria, obteniendo honores en las dos disciplinas. Terminada la secundaria, se convirtió en culturista profesional, ganando el título del estado de California y quedando tercera a nivel nacional. Después de gladiadores, realizó numerosas apariciones en cine y televisión, por ejemplo en la serie Lois y Clark como Vixen. También fue propietaria de un gimnasio en Orlando, Florida. Nitro. Era el más malote de los gladiadores. Se tomaba la derrota como algo personal y solo sonreía cuando ganaba. Nació en Japón y se crió en los Estados Unidos. Se convirtió en un destacado jugador de fútbol en la secundaria y en la universidad. Cuando adicionó para gladiador, fue contratado inmediatamente. Luego de varias temporadas se fue del programa, pero regresó como comentarista. Después de gladiadores, se dedicó a la actuación, apareciendo en papeles secundarios tanto en películas como en series de televisión. Jazz. Una de las gladiadoras más feroces en la historia del programa. Apareció en tres temporadas. En la secundaria fue una atleta y lanzadora de disco, con muchos premios, llegando a presentarse a las pruebas para el equipo olímpico de 1984. En 1986 comenzó a hacer culturismo ganando varias competencias, antes de comenzar en gladiadores. Actualmente trabaja en la industria de bienes raíces. Láser. El único gladiador que participó en todas las temporadas. Jugó al fútbol americano en la universidad y luego pasó a ser profesional. También ganó el título de culturismo Mr. Montana en 1986. Actualmente es director en una empresa de productos fitness. Ataque. En su juventud fue campeona estatal en lanzamiento de jabalina y jugadora de voleibol. En 1983 comenzó con el culturismo, donde hizo una gran carrera siendo campeona en muchos torneos. Modeló para trajes de baño y revistas de fitness. Apareció en la película Una cana al aire de 1989 y allí fue donde los productores de gladiadores se fijaron en ella y le ofrecieron un contrato automáticamente, sin hacer una audición. Después de gladiadores, posó desnuda para Playboy. Tuvo papeles de invitada en varias series de televisión y películas. Actualmente es propietaria de dos gimnasios en Pensilvania. Blaze. Destacada corredora de vallas y salto triple en la universidad. Por una lesión no pudo participar en las olimpiadas de 1984. También ha competido como culturista ganando varios campeonatos. Estudió derecho en la universidad y ejerció el derecho penal. Está casada y tiene un hijo. Otro muy recordado fue Malibú, que participó en la primera temporada únicamente, porque tuvo uno de los golpes más fuertes en la historia del programa, que lo dejó lesionado y no pudo continuar como gladiador. La serie se transmitió desde el 9 de septiembre de 1989 hasta el 11 de mayo de 1996. Era una producción que estaba sindicada. Es decir, que la productora vendía los derechos de emisión a múltiples canales locales en todo Estados Unidos, en lugar de transmitirlo por una cadena nacional. Constó de siete temporadas con 208 episodios. Cada episodio duraba 60 minutos. El programa fue presentado en todas sus temporadas por Mike Adamle, un ex jugador de fútbol profesional. siempre estuvo acompañado por un copresentador, que fue cambiando a lo largo del programa. Algunos de ellos fueron Larry Konska, de 1990 a 1993, y Liz Jamaloski, de 1993 a 1995. En el apogeo de su popularidad, Gladiadores Americanos era un hito de la cultura pop, el programa más visto en Estados Unidos. Por eso, en 1991, el creador de la serie, Johnny Ferraros, se asoció con el promotor de conciertos, David Fischoff, para hacer una gira actuando en estadios y coliseos por todo el país, y darle a los atletas locales la oportunidad de enfrentarse a los gladiadores. La gira se presentó en 150 ciudades de Estados Unidos, patrocinada por 7-Eleven. Hubo un proceso de audición para encontrar atletas aficionados que quisieran enfrentar a los gladiadores. En algunas ciudades, hasta 2.000 personas acudieron a los castes. La gira fue un éxito y las entradas se vendieron todas, pero económicamente no fue tan rentable, ya que la producción era muy cara. Se necesitaron 8 camiones para transportar todo el equipo. En las grandes ciudades, donde se presentaban ante 15.000 o 20.000 personas, el saldo era positivo, pero también se presentaron en muchas ciudades pequeñas ante audiencias de 4.000 o menos personas. La gira fue bastante caótica. Se presentaban cada noche en un lugar diferente, y había mucha fiesta y alcohol después del show. Nitro definió la gira como sexo, esteroides y gladiadores. El consumo de esteroides fue un problema a lo largo de todo el programa y en esta gira. Uno de los productores dijo que los pisos de los camerinos siempre estaban llenos de jeringas. Hubo mucha cantidad de merchandising y productos relacionados a los gladiadores americanos, desde ropa y accesorios, hasta videojuegos, loncheras, pósters y figuras de acción. Sin embargo, los gladiadores nunca recibieron un porcentaje de las ganancias por estos productos. Finalmente, los cuatro gladiadores más famosos decidieron pedir un cambio en su contrato para recibir una parte de esas ganancias. Ellos fueron Hielo, Ataque, Géminis y Nitro. El representante de los cuatro gladiadores se reunió con Samuel Golding, y le dijo que no se presentarían a la grabación al otro día si no se cambiaba el contrato. Pero las cosas no salieron como estaban planeadas. El productor demostró ser muy duro y dijo que su padre nunca había renegociado un contrato y que él tampoco lo haría, por lo que despidió a los cuatro gladiadores más famosos del programa. Así quedó demostrado lo que tanto decían los productores. Lo importante era el programa, la marca, no los gladiadores. Los gladiadores siempre fueron reemplazables. Gladiadores americanos, como todos los programas, tuvo su ciclo y finalmente fue cancelado en 1996. Pero por supuesto que una serie tan innovadora y exitosa no se quedaría solo en esas siete temporadas. Se produjeron versiones de la serie en Finlandia, Gran Bretaña y Australia. La versión inglesa tuvo un gran éxito. Se llamó simplemente Gladiadores y estuvo al aire desde 1992 al 2000. Luego volvió en 2008 hasta 2009 y actualmente se está emitiendo una tercera etapa del programa que comenzó en enero de 2024. En Estados Unidos, mientras tanto, hubo una versión del programa hecha para niños, Gladiadores 2000. Se emitió de 1994 a 1996. Tenían juegos tradicionales y también preguntas de trivia con valor educativo. En el 2008 hubo una reposición de Gladiadores americanos presentada por Hulk Hogan que duró una sola temporada. Gladiadores americanos, más allá de todas las críticas que se le puedan hacer, sin lugar a dudas marcó una época. Fue muy innovadora y estableció una nueva forma de hacer televisión. Y seguro que todos nosotros en algún momento nos hemos quedado fascinados frente a la pantalla del televisor viendo estas contiendas tan dinámicas y divertidas. Muchas gracias mis amigos por acompañarme a recordar esta serie. La semana que viene subiré un nuevo vídeo. No te lo pierdas.